Natalia Tellez, la bella conductora que causó sensación en hoy se ganó el cariño de miles de mexicanos por su imagen y actitud fresca y juvenil, la cual le hacía mucha falta al programa. Hoy en día sigue muy vigente en las redes, especialmente en Instagram. En la red social mantiene al tanto a sus fans sobre nuevos proyectos, reuniones con amigos y su día a día, y de vez en cuando deja que el público se deleite con sus fotografías en ropa muy pegadita o sensual, de vez en cuando. Esta ocasión fue una de aquellas, pues la guapa chaparrita compartió una fotografía en la que lució su angelical y fina figura en un ceñido vestido negro con estampado de cerezas. Su sugerente y pícara mueca dejó estáticos a sus fans quienes le escribieron que se veía muy bonita, aunque no faltó el que se, pasó de la raya. Tevez, preciosa, Seif, ese cuerpecito que Dios te dio es pa' que lo gosemos los humanos, Seif y, ay mamita y si fuera el dueño de esa cinturita. Aunque Natalia Tellez se ha visto envuelta en varios escándalos a causa de pleitos amorosos, ha sabido muy bien cómo manejar la situación y separar su vida sentimental de la profesional. Por otra parte, sabe un truco para que sus seguidores se olviden de tales chismes, y es compartiendo fotografías en las que muestra su coqueta mirada. A pesar de ello, es muy común que en cada una de sus fotos haya alguien criticando sus características pecas o su complexión delgada, asegurando que está enferma o que debería comer un poco más, hecho que ella ignora y hace frente siguiendo el curso de su vida. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.